Vamos a hablar hoy de la Bagdad histórica, la ciudad de Bagdad tal como era allá por el siglo IX. Allá por el año 773, muy poco después de la fundación de Bagdad, que creo que fue en el 761, un grupo de hombres de la cuenca inferior del Indo, es decir, de la India, llegó a la nueva capital, Bagdad, una ciudad que se había edificado con mucho esfuerzo, con mucha ciencia, era una ciudad redonda, bien calculada, etcétera, etcétera. Pero llegaron a la recién fundada capital árabe, Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores, turbantes y resplandecientes gemas. Y este grupo había venido desde el delta del Indo, bueno, por el camino habitual, rodeando la costa desértica del actual Irán, y habían subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán, y luego a través del Tigris llegaron a Bagdad. Esa delegación era una de las muchas enviadas por las autoridades de la India a la corte del califa Al-Mansur para enviarle noticias sobre sus provincias y resolver algunas disputas. Y también esperaban impresionar al califa, que era el fundador de la dinastía Abadí, recién instalada en Bagdad. Le regalaron, por ejemplo, una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil... Con un sonido... Ah, la mejor flauta. Ah, la flauta. Bueno, y un halcón que siempre acompañaba a su dueño. También iba allí un astrónomo. El astrónomo se llamaba Kanaka. Experto en eclipses era. Se dice que llevaba una pequeña biblioteca de textos astronómicos hindúes para regalarlos al califa. Pero además había llegado, había tenido la precaución de llegar unos días antes de que se produjera un eclipse. Entonces adelantó la noticia del fenómeno a Al-Mansur y el califa quedó tan fascinado por la sabiduría de aquel hombre que inmediatamente hizo que se tradujeran al árabe sus textos. Así comenzó a transformarse Bagdad en un lugar donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur. Que fueron el famosísimo Harun al-Rashid, que es el de las mil y una noches. Aquel que iba a los boliches y frazao para ver qué decía la gente de él. Y su hijo Al-Mamun. Al-Mamun en realidad que tuvo una guerra de sucesión con el hermano Al-Amin. Los dos hijos de Harun al-Rashid. Al-Amin y Al-Mamun entraron en una guerra muy cruenta. Recién después de eso, se fundó lo que se llama la Casa de la Sabiduría. Pero eso después se lo cuento. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. Tenía solo tres kilómetros de diámetro. Estaba rodeada por tres murallas concéntricas. Que eran murallas de unos cuarenta y cuatro metros de ancho en la base. Y después el muro se iba afinando, claro. Y arriba doce. Pero tenía como cincuenta metros de altura, ¿no? Pero no, en realidad tenía doce metros de altura. ¿Doce metros de altura? Igual es un montón, ¿eh? Es mucho. Igual se trataba de que no pasaran para el otro lado. No se puede trepar eso. Bueno, había un palacio, el Palacio de la Puerta de Oro, ¿no? Con treinta y ocho mil tapices, veintidós mil alfombras. Cien leones mantenía el califa, con un guardián cada uno. Bueno, cien guardianes no es gran cosa para cien leones. Había también un árbol de oro y plata, con dieciocho ramas, sobre las cuales se posaban toda suerte de pájaros, los cuales, como las hojas, estaban hechos de los materiales más preciosos. Bueno, después, yo creo, yo creo, que este era el Palacio de Al-Mamun. Y Harón al-Rajid se mudó, se mudó a otro palacio. Le llamaban el Palacio de la Eternidad. Quedaba más cerca de la muralla. Y, en realidad, a Harón al-Rajid no le gustaba a Edad. No le gustaba, le llamaba la sauna. Utilizando la palabra, en el mismo sentido que se usa ahora, ¿no? Decía que era un lugar caluroso, polvoriento. No le gustaba para nada. Así que sería muy linda, pero justamente el más famoso de los califas, Harón al-Rajid, detestaba Bagdad. Acá dice que había jardines, fuentes, y a lo largo del río, del Tigris, los ricos construían elegantes residencias, bueno, andaban en bote. Después estaban los suburbios. Pero lo que hay que contar es que eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio y eran honrados y bien pagados. Llegaban con manuscritos que después se traducían. La primera fábrica de papel se fundó en el 794 utilizando un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino capturado en el 712 durante la conquista de Samarkandha. Samarkandha queda en el actual Afganistán. Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio de su conocimiento, ¿no? Cómo hacer el papel. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el palacio, Al-Mamun ordenó construir un lugar que se llamó Bait al-Hikmah, o sea, Casa de la Sabiduría, como todos entendemos. La terminaron recién en el 833, ¿no? Se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, desarrollaban sus teoremas y las aplicaciones de lo que inventaban, ¿no? Y siguieron el modelo para construir la casa del Museo de Alejandría, que no sé de dónde lo habían sacado. Y el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Niséforo I Logoteta, emperador, calculo yo, del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Del Imperio Bizantino, para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Bueno, no será para tanto. Harón al-Rashid, durante su reinado, había invadido el Imperio Bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. Al-Mamun obtenía sus libros de manera más pacífica. Despachaba emisarios y le pedía, por ejemplo, a Leo, el emperador armenio, que le enviaba textos sobre música, filosofía, matemáticas, medicina. Los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leer todos los libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. Calía a las cuatro de la mañana... Bueno, ese califa... Sonaba el teléfono. Sí. ¿Quién es el califa? ¿Qué quiere? Dice, acá hay una parte que no entiendo. Dice, miré los muros de la patria mía. ¿Qué significan? No. Venía un tipo y le explicaba, mire, bla, 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 qué sé yo. El astrónomo Abu Mazhar registró que en la Casa de la Sabiduría alegres cantantes se embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. La comparación es desafortunada. Las palomas distan de tener una voz melodiosa. O es una ironía, no sé. Pero que alegres cantantes se embellezcan las tardes de una Casa de Sabiduría está muy bien. Otros detalles. El principio básico de la clasificación de la biblioteca era que el libro cuyo tema fuera más noble debía preceder a los demás. El carácter noble se evaluaba en términos religiosos, naturalmente. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debió ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadid, que son los dichos del profeta y sus compañeros. Luego, el libro cuyo autor era más estimado. luego el más útil y finalmente los catálogos y documentos polígicos, qué sé yo. Para evitar que se dañaran los libros, solo se prestaban a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de un día por hoja de texto. Pero en realidad, a mí me parece que ese tiempo estaba calculado para el que mangueaba los libros para copiarlo. Claro, por eso le llevaba... Y calculaban que iba a tardar en su trabajo un día por hoja, ¿no? Que no está mal. Incluso como escritor, una hoja por día está bastante bien. En aquella casa se produjeron grandes avances, ¿no? Por ejemplo, la medición del tiempo, la astronomía. La medición del tiempo era importante para la religión árabe. Usted sabe que hay que arrodillarse para rezar cinco veces al día. Y se mejoraron los instrumentos griegos, como el astrolabio, el reloj de sol, para calcular mejor la hora, ¿no? Y los astrónomos también aconsejaron a los arquitectos sobre cómo construir mezquitas que apuntaran hacia la Meca, desde luego, ¿no? Obedecer la orden del profeta, ponerse siempre de cara a la Meca para rezar, estuvieran donde estuviesen. En el año 829, Alma Moon ordenó construir un observatorio. Este era el hijo de Harun, ciertamente. Los astrónomos organizaron una red de puntos de observación y empezaron a hacer experimentos para determinar el tamaño y la circunferencia del mundo que los árabes, siguiendo a los griegos, ya sabían que era eso. Y uno de los más importantes sabios que trabajaba en la casa era Muhammad ibn al-Juarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, esta especie de lago que hay todavía más al este que el Caspio. Allá por el 780 había nacido al-Juarizmi. Y, bueno, Alma Moon lo llamó a Bagdad, lo nombró primer astrónomo y él escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía, álgebra. Y la palabra álgebra viene de uno de sus libros, uno de los libros de al-Juarizmi que se llama Kitab al-Jabr wa'al-Mukabala, que es libro del cálculo por restauración y reducción como todos hemos entendido. Más tarde, hasta el siglo XVI, fue un manual de matemáticas en las universidades europeas, ¿no? Y la palabra algoritmo viene de aquí, de este tipo, al-Juarizmi, ¿no? Bueno, pero lo más importante de la obra de al-Juarizmi es un tema, es un asunto sobre el que hablaremos en estos días. Un pequeño folletito del 825 que detallaba algo que el sabio de Bagdad había tomado leyendo a un sabio de la India, Brahmagupta, que era el sistema numérico de los hindúes, los nueve símbolos y el espacio vacío, el sunya, el cero. Pero de eso hablaremos en estos días. Bueno, en el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad, llegaron a la Casa de Sabiduría, la quemaron, miraron los libros, no le interesaron, quemaron el biocosón. ¿Qué desastre? ¿Cómo qué desastre? Muy mal. Mal, todo mal. Los libros, no le importó nada. Y tardó mucho tiempo en reconstruirse Bagdad y quizás no logró nunca el esplendor que estuvo en aquel tiempo. Yo me imagino, Bagdad está a la orilla del Tigris, que es un río, parece que Tigris quiere decir algo como como rápido. Antes se llamaba Irígena, que en Persia es rápido, pero Tigra, en el idioma Pahlavi, que es el idioma de la última dinastía del Shah de Persia, que se llamaba Reza Pahlavi, Palevi. En ese idioma, Tigra quiere decir flecha, está relacionado el Tigris con la rapidez porque es un río rápido. y el Éufrates, que es el otro río de la Mesopotamia, es lento. Y por lento amontona más sedimento. Entonces tiene un cauce más alto que el del Tigris, que por rápido tiende a buscar excava. Curioso lo que pasó con esos dos ríos, esta Mesopotamia de la que hablamos que no es la Mesopotamia de nuestro país. Ahora, estos se juntan los dos ríos antes de desembocar en el Golfo Pérsico y forman un río de unos 200 kilómetros que se llama Shat al-Arab. Es un río. Se junta en Éufrates, Tigris, 200 kilómetros de Shat al-Arab. Y después viene el Golfo Pérsico. Pero me parece que en la antigüedad clásica los ríos desembocaban separados. Todos esos kilómetros de este río, el Shat al-Arab, ¿unos cuantos? ¿200 kilómetros? Que son unos cuantos. Hace dos mil años no existían. El mar llegaba hasta ahí. Fueron amontonando sedimentos y ahora hay 200 kilómetros de una tierra me imagino bastante fértil. Por algo se llama eso media luna de las tierras fértil. que se fueron amontonando. Qué curioso, ¿no? Quiere decir que esta no es la geografía que conocían los asirios y los caldeos. La otra gran ciudad, Babilonia, la más grande ciudad de la antigüedad clásica, esa estaba sobre el otro río, sobre el Euphrates. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias de la que fue la hermosísima ciudad de Bagdad que era esta, la Bagdad de las mil y una noche, la de las alfombras mágicas, la del príncipe Ahmed, la de... qué sé yo. Pero no sé si hay música de esto. Me dijo, mire, lo que tengo, lo que tengo es una música de la Mesopotamia. Bueno, está bien, está bien, está bien. música de la Euphrates y de... De la Euphrates y el Tigris o de otros ríos. Bueno, cuidado. Pueden ser más lentos y más rápidos. Uy, 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 qué raro. Y fíjese, uno de estos ríos que forman la Mesopotamia tiene también un nombre que no significa ni rápido ni flecha, pero sí significa río de los pájaros. Así que, por favor, utilice esta canción esta noche. Y yo le digo, ¿y quién va a cantar esa canción? Dice justamente estos muchachos que trabajan con usted, algunos de los cuales trabajan con usted. ¿Los de Cabernet, dice? Cabernet. Ah, mire. Cabernet se trasladó a Bagdad, a la doina de Babilonia para examinar el ambiente. No, qué bien, qué bueno. Y luego, al regreso, cantaron esta bellísima canción, Río de los Pájaros. Gracias. Gracias.